Durante la sesión de clausura llevada a cabo por la comisión instaladora de la 62 legislatura, los diputados votaron para designar como presidente de la mesa directiva del primer año de funciones a Samuel Gurrión Matías, representante del Partido Revolucionario Institucional. Previo a tomar posesión del cargo, el diputado dijo que estos fueron parte de los acuerdos que se dieron con el partido Movimiento Regeneración Nacional. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca llamó a los diputados que integran esta 63 legislatura a trabajar en generar acuerdos que beneficien a los oaxaqueños y a evitar el autoritarismo, pidió no regresar al pasado y privilegiar el diálogo. Por supuesto que sí, nosotros tenemos que empezar a ceder, a ceder para poder tener buenos acuerdos y por supuesto que Morena es una de las fuerzas que tuvo más votos después del PRI y tiene más diputados y por supuesto que tenemos cambiar las reglas del juego, no podemos ser una legislatura autoritaria, no podemos volver al pasado y tenemos que hacer política moderna, política que la gente necesita, que el pueblo necesita y por supuesto que con consensos, con acuerdos vamos a transitar mejor, pero además ellos también son diputados y son representados por una gran parte del pueblo, por lo tanto merecen tener pues cargos de primer nivel y con buenos acuerdos en esta legislatura. Samuel Gurrión no hace política por cargos, por puestos, hace política por convicción y siempre dije yo, toda la vida lo dije, desde el lugar donde yo esté chiquito, pequeño, grande, mediano, yo siempre voy a seguir sirviéndole al pueblo de Oaxaca y a mí lo que me inspira es poder servirle a nuestra sociedad, lo que me inspira es poder dar resultados como político, entonces para mí los cargos no tienen mucha relevancia, lo que tiene mucha relevancia es que mi trabajo y mi paso por la política siempre le dé resultados al pueblo. El PRD tuvimos otros acuerdos en los cuales ellos estuvieron de acuerdo, valga la redundancia. Luego de tomar protesta, recordó a los diputados que el próximo 15 de noviembre recibirán el sexto y último informe del gobernador Gavino Coen Monteagudo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.